Desde que era muy pequeño, siempre he tenido claro mi sueño, desde entonces toda la vida me he dedicado a luchar esa partida, con esfuerzo y gran pasión, mucho empeño y dedicación, con esfuerzo y gran pasión, mucho empeño. La gente me dice que lo mío es un móvil, que me corte la coleta y que me busque el trabajo, y yo les digo a todos esos panolis que todo lo que digan me importa un carajo, con esfuerzo y gran pasión, mucho empeño y dedicación, con esfuerzo y gran pasión, mucho empeño. Papá, papá, déjame dinero, mamá, mamá, nada de comer. Papá, mamá, esto es lo que quiero, yo quiero ser. Corero Filania 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 Con esfuerzo y gran pasión, mucho empenio y dedicación Con esfuerzo y gran pasión, mucho empenio Mamá, papá, déjame el dinero Mamá, mamá, déjame comer Papá, mamá, esto es lo que quiero Yo quiero ser torero filaña 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 ¡Gracias!